Muy buenos días para toda la comunidad universitaria del CEGMAG. Vamos a dar inicio ahora al segundo video de esta serie que intenta profundizar el rol de la minoridad en el cuidado integral. En el primer video vimos como para San Francisco de Asís la minoridad es un vocablo, un término dinámico que me hace salir de mí mismo para andar al encuentro con los demás. Pero para ponerme a sus pies, es decir, para servirlos, para cuidarlos misericordiosamente, siguiendo el ejemplo de Cristo Jesús que se inclina, que desciende para lavar los pies de sus discípulos. La minoridad me lleva a tocar y a dejarme tocar por la otra persona, por su realidad. Es verdad que muchas veces no tocamos el dolor de nuestro prójimo y no dejamos que ese mismo dolor nos toque. Quizás porque no tenemos el tiempo para detenernos y poner nuestro corazón en el dolor del otro y por eso no nos dejamos tocar por su realidad. Tocar significa dejar que aquello que estamos considerando entre en nuestra alma, permitiéndonos experimentarla. Tocar, toco y soy tocado en un encuentro que me transforma. La minoridad me lleva a tocar y a dejarme tocar y transformar por una determinada situación. Solo así voy a ser capaz de cuidar al otro con misericordia y compasión. Como hemos dicho con anterioridad, la minoridad toca el modo de vivir nuestras relaciones con nosotros mismos, con los otros, con la creación y con el totalmente otro. Ahora bien, en relación con nosotros mismos, es importante subrayar que la minoridad está en relación con la humildad. Esta palabra que proviene del latín medieval humilis, que hace referencia a una cosa que está abajo. La persona humilde es aquella que se conoce a sí misma, conoce y acepta sus virtudes y defectos y por lo tanto no necesita colocarse por encima de los demás. No necesita demostrarles que vale, que es superior. Para Francisco de Asís, la humildad está en íntima relación con la verdad. En uno de sus escritos, en la admonición número 19, él afirma Porque cuanto es el hombre delante del Señor, tanto es y no más. Es por eso que la minoridad me lleva a iniciar un camino que me conduce a colocarme delante del Señor para contemplarme con sus ojos, para ver realmente quién soy y no quién creo que soy o quién me gustaría ser. Cuando el ser humano se coloca delante de Dios, descubre la exacta dimensión de sí mismo. Es por tanto una visión de sí en la sinceridad y en la humildad, al margen de las apreciaciones de los demás, sean positivas o negativas. Esto comporta un esfuerzo permanente de discernimiento de las diversas propuestas que hace el mundo contemporáneo en función de la persona humana. Como ciertos acentos sobre el significado de la autoestima, del modo de aparecer ante los demás, del valor de una persona. Por eso la minoridad me invita a cuidar de mí mismo, para amarme, para aceptarme, así como soy, porque Dios me ama y me acepta así. Por eso no tengo que ponerme máscaras, sino que puedo ser verdaderamente yo mismo. Vamos a afrontar ahora esta segunda relación, que es la relación con los otros. Francisco de Asís va a tener presente delante de sus ojos la relación de una mamá con su hijo pequeño, cuando se va a referir a las relaciones de cuidado que tienen que existir entre las distintas personas. Él va a decir así. Y donde quiera que estén y se encuentren los hermanos, muéstrense familiares mutuamente entre sí y confiadamente manifieste el uno al otro su necesidad. Porque si la madre cuida y ama a su hijo carnal, cuánto más amorosamente debe cada uno amar y cuidar a su hermano espiritual. Y si alguno de ellos cayera en enfermedad, los otros hermanos le deben servir como querrían ellos ser servidos. ¿Cómo tengo que cuidar a mi hermana, a mi hermano, a los otros como una madre cuida a su hijo pequeño? Lo tengo que cuidar, continúa diciendo Francisco, como yo mismo querría ser cuidado si me encontrara en una situación semejante. Pero también es muy concreto, él dice que entre los cuidados que tenemos que tener en relación con los demás está el cuidado de nuestras palabras. Va a decir Francisco, no litiguen, no contiendan con palabras, no juzguen a los otros, sino sean apacibles, pacíficos y moderados, mansos y humildes, hablando a todos honestamente como conviene. Como podemos apreciar, el pensamiento de Francisco es muy concreto. Y lo vamos a seguir profundizando en el video que viene. El último de esta serie es sobre la minoridad y el cuidado. El último de esta serie es sobre la minoridad. El último de esta serie es sobre la minoridad. ¡Gracias!